No aparentar, estar sentado entre la gente, dar algo de ti y hacer un mundo diferente. Yo también soy ya otro y otro mira por estos ojos verdes, medio chinos. Otro por mí convive con la asfixia clavada en la garganta como un pájaro. Otro por mí me sueña evanegándome y me despierta y lleva de las manos. Otro por mí presiente ese contorno con que se enhebra el miedo en mi locura. Otro por mí se cruza ya de brazos, bebe el láudano, el opio, la cicuta. Otro por mí blasfema de su carne y a solas ya repite todo un salmo. Otro por mí concluye que ha fallado a la familia, al héroe, a los amigos. Otro por mí desciende a los infiernos y al paraíso acaso en una tarde y regresa diciendo que la historia es el único infierno y paraíso. Otro por mí se aleja silencioso. Otro se mata siempre en una esquina y en otra esquina nace como nuevo. Otro adivina un canto de sirenas y tapa sus oídos y enloquece. Otro por mí revela los secretos que rigen a este mundo. Otro percibe esa solemnidad que a mí me falta. Bueno, como notarán, un bonito comienzo, un comienzo diferente para esta nueva emisión de No es lo mismo. Espero que disfruten lo que hemos preparado para esta tarde. Se preguntarán, por supuesto, quién es el caballero que ha leído esto. Es un invitado muy especial, joven, ha escrito seis libros ya, cubano, nacido en Pinar del Río. Vive aquí desde Miami desde el año 97. Tiene una poesía, un trabajo bastante prolífico, ha ganado premios. Además es una persona encantadora, una especie de protegido, niño mimado de grandes artistas cubanos que todos queremos mucho, como Emilio Estefan, Gema Corredera, Francisco Gatorno, Pancho Céspedes, etc. Es el señor Carlos Pintado. Bienvenido. Muchas gracias, gracias, y gracias por invitarme al programa. Gracias por el regalo de leernos. No, gracias, gracias a ti. Me decías que no acostumbras, no memorizas mucho los poemas tuyos. No, no, no. Cuando estoy a punto de escribirlos, realmente sí los recuerdo. O sea, hay un proceso de memoria que los tengo como fotografiados ahí en la memoria. Una vez que los escribo, se desparecen, ¿no? Se pierden. Ya, quedan en el libro, quedan en el papel y ya se pierden. ¿Es normal eso en otros poetas? Bueno, es normal en mí. Quizás en otros. Hay muchas personas que sí tienen ese recurso de memorizarlos y creo que van de un lugar a otro y pueden recordarlos. Yo no. ¿Hay muchos poetas en Miami? Hay muchos poemas y muchos poetas en Miami, sí, muchísimos. ¿Qué pasa con el mundo de la poesía en Miami? ¿Qué pasa? Bueno, es una ciudad difícil también. No, porque es una ciudad que llegamos todos de muchísimas otras ciudades. Entonces, están un poco esparcidos, un poco regados. Pero yo creo que hay un movimiento literario muy importante. Hay muchos escritores llegando, muchos poetas, sobre todo, novelistas, cuentistas. Y yo creo que todos estamos dejando un poco la obra, la semilla de lo que somos. ¿Y cómo está el mundo actual? ¿Está como para poesía la gente, el estrés de la vida cotidiana? ¿Cómo se inserta ahí la poesía, crees tú? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que la poesía siempre está desde mucho antes del hombre. Una puesta de sol, una arena, una costa, siempre ha estado la poesía. Yo creo que el hombre, el poeta, como tal, lo único hecho es escribirlo, o por lo menos darle una forma de palabras y ponerlo en un papel. Pero siempre ha estado. Y yo creo que Miami, o sea, no veo la diferencia entre Miami, Estambul, o Madrid, o Argentina. Porque a veces tendemos a mirar un poco en menos, a subestimar a Miami como un lugar de inspiración, digamos. A veces lo tomamos como un poco artificial. Pero yo creo que la poesía está en todos los lugares. Yo creo que, y además uno a veces la lleva al lugar donde uno va. O sea, uno va con ella, uno la siente, es parte de la sensibilidad, parte de lo que somos. ¿Y qué es ser poeta en esta vida moderna? ¿Vas a una fiesta y dices, o vas a hacer un trámite y dices, ocupación, poeta, cómo es eso? Bueno, yo trato de no decirlo. Trato de no decirlo porque termina después explicando lo que es ser poeta. Y a veces, como siempre estamos adaptados a explicar con palabras y explicar lo que es ser poema, o ser poeta es muy difícil. Por lo menos es muy difícil convencer a la persona de que uno es poeta. Pero creo que es la persona más natural del mundo, ¿no? Más normal. Porque también tenemos esa imagen del poeta, esa imagen romántica del poeta como ermitaño, enclaustrado, poco sociable. Y tú, por ejemplo, vives en South Beach. ¿Cómo es eso? También escribo por rosa, yo creo que eso me salva. Pero sí, creo que se puede ser poeta, puede estar en ermitaño, pero también puede ir a alguna cuestión social. Puede amanecer también de amigos, de reflejos, ¿no? Un poco medirse un poco más en otra sociedad. ¿Desde cuándo eres poeta? Bueno, creo que desde que soy pequeño, yo siempre vi la vida a través de códigos poéticos, ¿no? Me enamoré, me quise transcribir todo eso en papel, explicarme el mundo, o sea, la forma en que uno ve la vida, las ciudades, las calles, los rostros. Entonces, ahí es poesía. Entonces, una forma de explicarme, por lo menos de convencerme de que es lo que pasaba, era poniéndolo en... ¿Y eso no ha cambiado desde que... No, no ha pasado. ¿Con el paso del tiempo sigue significando lo mismo para ti la poesía? Sigue pasando, sí. Y sigue significando lo mismo. Varían un poco los códigos. Ahora vivimos una época con iPads, con teléfonos celulares, Internet, pero está la información, ¿no? A veces buscamos la comodidad, ¿no? Los lectores de... La comodidad de la narrativa, de las historias, de la ficción. Y a veces, por esto mismo creo, de cómo es la vida, de lo rápido que es la vida cotidiana y ocupada, y tratamos de evitar un poco meternos en la poesía, que requiere otro criterio, ¿no? La poesía quizás requiere un reposo, ¿no? Un poco detenerse un poco en esa velocidad con la que uno vive, explicarse muchas cosas, analizarse y buscar esa quietud necesaria. La poesía yo creo que sí, que necesita un silencio, un poco acomodar sentimientos, imágenes y ponerlo en un poema. ¿Tú escribes en papel, con un lápiz, un lapicero, o ya escribes en... ¿Los poetas ya escriben en la computadora? Los poetas ya escriben en computadora, sí. La poesía a veces sí, necesito un poco el papel, un poco para darle la forma visual. Pero cuando escribo, digamos, un cuento, cuando estoy trabajando en una prosa más extensa, sí necesito la computadora. Prosa sí no puedo escribir en el papel. Pero el poema todavía lo puedo escribir en papel. ¿Cómo definirías tu trabajo? ¿Tu trabajo poético? ¿Cómo hablarías de él? Solitario, solitario. Yo creo que sí. Pero el concepto que hay en tu poesía. ¿Dónde te encuadras? ¿En qué estilo, digamos, poético? Bueno, soy... Estás muy serio, ¿eh? Estoy muy serio, ¿no? Sí, relax. No, 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 a ver, soy muy clásico, soy muy clásico en la poesía. No soy tan clásico en la prosa. En la prosa creo que soy un poco más arriesgado, tomo riesgos. La poesía sí me gusta un poco más clásica. Me gusta ese tipo de poesía memorable que la persona pueda recordar. El verso ese con cierta cadencia, cierta música, una imagen un poco reposada. ¿Me dejas leer alguno de tus poemas? Seguro. Tengo acá impreso varios. No se preocupen que voy a leer un par nada más, uno o dos. Bueno, hay varios que me gustan mucho, pero voy a leer este que se llama Cuartetas de Otoño. Me han concedido el fuego del pecado, solo el fuego. El amor jamás ha sido en mí sino una sombra. Yo he soñado en las eternas noches del olvido que alguien me ama y me sueña. No he podido corresponder. Soy triste como helado que invierte los destinos del amado. Soy el amado, no quien ama. He sido el traidor y el amigo. He complicado, he complacido a oscuros dioses el manjar sagrado. Alguien en la penumbra me ha buscado. Alguien en la penumbra me ha vencido. Este es el poema Cuartetas de Otoño. Lo lees muy bien. Gracias. Me trabé un poquito ahí. No, no, no. ¿Qué me puedes decir de este poema? Es un poema que refleja un poco... Cuesta un poco hablar del trabajo de uno, ¿no? Es muy difícil, es muy difícil. Yo prefiero hablar de otros. Pero relájate. Yo prefiero hablar de otros. No, pero es un poema muy difícil porque es un poema que tiene que hablar con esa tristeza que nos acompaña. Esa tristeza que a veces queremos decir que es cuando viene el otoño, pero realmente es cuando nos llega. Es un poema que habla sobre esa soledad que nos atrapa y uno quiere un poco desquitarse con ella escribiendo un poema. Es el poema de abandono, es un poema de soledad, es un poema de cuando te quedas un poco sin esas armas para defenderte un poco contra la vida. Y bueno, tienes que ponerlo como catarsis. Entonces me decías recién que a veces es más cómodo hablar de otros. Sí, sí. Háblame de otros poetas. ¿Quiénes te gustan? Me gustan los ingleses. Me gustan los... ¿Quiénes, por ejemplo? Me gusta Byron, me gusta Yates, me gusta Borges, un poco ya apartándonos un poco de los ingleses. Me gusta Borges que aunque es argentino es casi inglés. O sea, la abuela de Borges era inglesa, él hablaba muy bien inglés y un poco la influencia también de Borges viene de ahí, de los Borges ingleses. Cubano me gusta Eliseo Diego que también tiene que ver un poco casualmente con los ingleses. Muchísimos, muchísimos. ¿Les ama? Les ama, me gusta mucho. Desafortunadamente no tengo ningún poema por acá, pero me gusta mucho Les ama. Me gusta más Les ama quizás el les ama novelista de Paradiso que el les ama poeta. Yo sé que con eso hay muchos poetas que no están de acuerdo conmigo, ¿no? Pero me gusta, prefiero el les ama novelista ante el les ama poeta. Aunque tiene excelentes poetas, poemas. Tú también entonces me decías, escribes novelas, cuentos más que nada. Estos cuentos, estoy escribiendo ahora una novela, estoy escribiendo teatro. Tengo un amigo por ahí, Eloy Ganunza, que me está un poco obligando. Eloy, le mandamos un gran abrazo a Eloy, director de televisión, de varios programas de América TV. Es un gran amigo. Director de teatro también. Exactamente, exactamente. Es un gran amigo y es un gran, es el culpable de que yo esté escribiendo teatro. El que me está ahí con el martillo un poco obligándome, poniéndome contra la pared para que escriba una obra de teatro que ya está escrita. Así que pensamos. Estás full time trabajando, escribiendo, ¿verdad? Estoy, sí, sí, sí. Estoy ya tranquilo. ¿Cómo se logra eso? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Voy a pensarlo y te lo voy a decir. ¿Eres un rico heredero o qué? No, quisiera. Soy un pobre heredero. No, 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 no. Estoy escribiendo, estoy, he logrado un poco sostenerme en ese equilibrio de la vida que por el momento es escribir solamente. Y bueno, esperando que vengan mejores tiempos o peores. De todo se va a sacar poesía. Carlos, al principio del programa decía que te han apadrinado de alguna manera o han contado contigo artistas populares de la música que te admiran mucho. Así que en la segunda parte de esta entrevista me gustaría que hablemos un poco de eso. Tenemos, por ejemplo, el caso de Emilio Estefan con el cual participaste en este libro de Exile Experience. La experiencia del exilio. Este es un libro que retrata un poco la historia, la historia del exilio a través de fotografías. Está dividido en cinco capítulos. Hay cinco escritores elegidos por Emilio que van un poco contando la historia de cómo hemos llegado acá. O sea, comienza Carlos Alberto Montaner, Carlos Hegri. Sí, varios grandes personajes. Voy a despedir esta primera parte leyendo el comienzo de esta nota que escribiste para este libro que editó Emilio Estefan. Es sobre, el título es Balseros, el paraíso de una luz habitable. Por Carlos Pintado. Voy a leer algunas líneas y luego ya vamos a la pausa. Quizás ningún otro mar se ha tragado a tantos seres humanos, con la excepción, claro está, de esos mares embravecidos por tsunamis y demás desastres naturales, como el que separa a la isla de Cuba de los Estados Unidos. El ya famoso verso de Virgilio Piñera que abre la isla en peso reza la maldita circunstancia del agua por todas partes, como aludiendo a este fatum de isla que somos dentro de la isla, espejo en miniatura que acaso busca la grandeza de todo el humano y que, por consiguiente, crece y se descinde entre toda realidad y fantasía. Desde la antigüedad, el mar ha sido metáfora de sueños, distancia que el hombre ha querido palpar y dominar, límite de lo imposible. Ya regresamos con el poeta Carlos Pintado en No es lo mismo. Gracias. Continuamos con Carlos Pintado, poeta, vive en Miami desde el año 97, nació en la localidad de Pinar del Río, Cuba, por supuesto, seis libros. Carlos, ganaste un premio también, el premio San Jordi de poesía, cuéntanos un poco de eso. El premio es un premio que se celebra en Cataluña, es un premio internacional, bueno, nada, un poco lo clásico, ¿no? Mandé el libro, unos amigos me pidieron que lo mandara, yo un poco reacio a mandar porque siempre uno piensa que los premios siempre están dados o uno no va a correr con la suerte de ganarse el primer premio, lo mando un poco, me olvidé, un par de meses después me llaman diciéndome que soy finalista, después me llaman diez días después para decirme que, bueno, yo era el ganador y a partir de ahí ya comienza un poco la historia literaria, ¿no? Después se publicó el libro en España y ya, por ahí un poco comenzó todo la, por lo menos la aventura literaria editada o publicada. Carlos, para redondear el tema de lo de Emilio Estefan específicamente, luego también quiero que me hables de los trabajos musicales que han hecho distintas agrupaciones con tus poemas, cuéntanos un poquito cómo fue lo de Emilio Estefan, cómo ha sido ese acercamiento con él. Bueno, nos pidió, o sea, el... ¿Cómo se conocieron? Bueno, nos conocimos primero a través del editor, o sea, que le pidió que nos contactara, después nos explicaron más o menos cómo iba a ser el proyecto del libro, un poco a través, contar a través de fotos cómo son estos capítulos en la historia del exilio. ¿Cuántos capítulos son? Son cinco, o sea, está el del Peter Pan, los vuelos de la libertad, el Mariel y después la de los balseros, que es el que cierra conmigo. Entonces, ¿Tú no viniste en balsa? No, yo no vi en balsa. Yo lo tengo, todavía la tengo terror al mar. Yo soy uno de los pocos cubanos que no sabe nadar. Esto, bueno, es casi un secreto a voces, ¿no? Ya estaba en televisión, ya se sabe. Pero no, 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 yo no sé nadar. Bueno, hablamos, Carlos, de poesía, hablamos de Emilio Estefan, música. Cuéntanos cómo ha sido tu relación con la música. Vi, me llamó la atención la otra vez, Pancho Céspedes fue al programa de... De hoy, ¿no? Sí, del Canal 41, donde está Omar Moinelo, Carlos Sotero, Carlucho, leyó un poema tuyo. Después veo que has hecho presentaciones con Gema Corredera, que es la integrante del dúo Gema y Pavel, una fabulosa cantante. Excelente cantante. ¿Cómo se da esa ligazón? Siempre se habla, ¿no? ¿Está relacionada la poesía con la música? Yo creo que sí, está muy, muy relacionada. Y con Pancho, que le agradezco muchísimo, o sea, que ande por ahí leyendo mis poemas, y Gema igual, le hemos hecho muchísimas cosas. Con los dos me une una amistad muy grande de muchos años. A él le encanta, le encantó ese poema de la soledad. Él tiene una canción sobre la soledad, entonces, él lee el poema, después canta un poco la canción, y por ahí se ha dado. Pero bueno, se ha dado con mucha magia. Se da primero porque somos muy grandes amigos, son dos cantantes que son excelentes lectores. A mí me asombra muchísimo que, siendo músicos, estén tan dados a la poesía. Y bueno, he aprendido de ellos muchísimo. He aprendido de ellos que leen muchísimo. Los dos son ávidos lectores de poetas y de poemas. Tú eres un ávido lector, imagino, también. Sí, 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 yo leo mucho. ¿Qué lees? Yo leo novelas, leo cuentos, leo ensayos, leo de todo. Leo sobre pintura, leo sobre arquitectura, escucho mucha música. Yo siempre estoy buscando información. La escultura me encanta también. No me mencionas mucho, muchos autores de Latinoamérica. Me mencionas a Borges y Eliseo Diego que tienes más influencia anglo. Dices tú, ¿no te gusta tanto la narrativa, la poesía? Me encanta Vargas Llosa. En su momento me gustó lo que decía Marquez. Lo que pasa es que me quedé un poco con sus cuentos, pero me gusta mucho Vargas Llosa. Rulfo me gusta, Juan Rulfo, me gusta Cortázar. Lo que pasa es que tengo más influencia, digamos, de la parte anglo. Estudié lengua y literatura inglesa, por ahí comencé un poco de la... ¿Te graduaste? Sí, me gradué de lengua y literatura inglesa. Pero me encanta la literatura latinoamericana. ¿Por qué no has escrito canciones? Oh. Bueno, me gustaría. Lo que pasa es que Gemma Corredera no me dejaría cantarla ni componerla, ni Pancho tampoco. No, sería pedir demasiado cantar, ¿no? Tendría que hacer un reggaetón. O sea, que eso no exige voz casi ninguna. Pero no sé si después Pitbull quiera... Me permitiría cantarla. Pero me gustaría. A mí la música me encanta. Creo que en la poesía yo siempre trato de buscar una música, una sonoridad. Que no sé si lo consigo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que intento. Siempre se dice que hay canciones que son como poesías, ciertos autores, etc. ¿Te parece, por ejemplo, que un portillo de la luz, Silvio Rodríguez, Armando Manzanero, por nombrar a uno de miles que hay grandes autores de canciones y cantantes, hacen poesía? ¿Qué ellos hacen? Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Tienen todos los elementos, digamos, que tiene que tener un poema, con sus virtudes y sus defectos, con... Pero sí, creo que es poesía. O sea, puede que algunas canciones para mí no sean poemas, pero para otras personas sí son poemas y eso es válido. O sea, la poesía es una cosa muy ambigua. Lo que puede ser poesía para mí puede no serlo para otra persona. Y si le llega a la persona y la persona lo entiende como poesía, es válido. ¿Estás preparando algún material ahora, algún libro? Estoy escribiendo una obra de teatro y estoy escribiendo una novela, que pienso terminarla para diciembre las dos. Y sí, por ahí. ¿Cuántos libros son los que has publicado hasta ahora? Publicado seis libros. Seis. ¿Cuál es el más nuevo? Lo tienes por ahí. Tenemos aquí la mesa hoy, como nunca, llena de libros, por supuesto, haciendo el honor aquí a la presencia de Carlos, todos los libros que él ha escrito. Tenemos El Unicornio y otros poemas. ¿Puedes leer alguno? Sí, sí, seguro. Por favor. Sí, recién lo publicamos en Las Ruinas Circulares, una editorial en Buenos Aires. Dice, otra versión de La Soledad. Tiene una cita de Keats que dice, Oh soledad, if I must with thee dwell. Oh soledad, si debo contigo vivir. Y dice así, No es la taza de té ni la fugaz penumbra, tampoco la tiniebla, no es el vino ni el vaso, ni las cosas que tengo ni las que tuve acaso, ni el oro de las tardes que a veces se vislumbra. La soledad no está siquiera en sitio alguno, su oscuro deambular regresa a lo perdido. No es ni breve ni eterna, jamás rosa el olvido. La soledad no existe, pienso que acaso uno la inventa. ¿A qué seguir son vivo un juego entonces de mirar las estrellas lejanas en la noche? La soledad no es nunca aquel oscuro broche ni aquella extraña aldaba de silenciosos bronces que a oscura casa abría y también encerraba, en la que yo esperaba, sin saber qué esperaba. Un poco negando esa validez de la soledad en uno, que a veces la inventamos. Nunca estamos completamente solos. Aún cuando pensamos que estamos solos siempre tenemos a alguien cerca. ¿Eres una persona solitaria dirías? Erwin, yo quiero decir que sí, quiero pensar que sí, pero en realidad no. Tengo muchos amigos, mucha familia, mucha gente que me quiere, mucha gente que yo quiero. Pero bueno, en el momento de escribir sí soy una persona solitaria. En el momento de escribir sí quiero estar un poco alejado de todo el mundo para poder dejar que eso fluya. En ese momento es cuando único soy solitario. ¿Tienes familia aquí en Miami, verdad? Sí, sí, sí. Mi mamá está acá, mis tíos, primos. ¿Qué dicen ellos de tu trabajo? Les gusta. Mi mamá sobre todo, mi mamá le gusta. Es la primera en leer los poemas, ¿no? Yo creo que ella es el filtro. Cuando termino un poema o algo, yo realmente cuando estoy escribiendo no dejo que nadie lo lea. Yo soy bastante celoso, soy celoso y temeroso, ¿no? Pero cuando termino de escribir el poema, si la tengo cerca, es la primera en leerlo. Y bueno, después paso un poco a la prueba de los amigos, ¿no? Y amigos que saben de literatura, otros amigos que no saben mucho de literatura, pero a veces son los mejores lectores porque te dicen, esto qué quiere decir, esto qué no quiere decir. Y uno termina después explicando lo que es el poema, que es fatal. Los poemas hay que tratar de entenderlos, hay que sentirlos, ¿qué recomiendas? Es una combinación de los dos. Yo creo que hay que entenderlos, hay que sentirlos también. Hay un poco de corazón y mente en cada poema. Yo creo que el poema no puede, tiene que tener ese equilibrio justo entre la mente y el corazón. Bueno, tengo aquí el poema La Belleza. ¿Qué me puedes decir de este poema? Bueno, ese poema salió porque quise pensar dónde se podía posar la belleza, cómo definir la belleza, en qué sitios estaba la belleza. Hay mucha gente que ve la belleza donde no está o piensa que no está y la quiere describir. Ese es mi intento, por lo menos, de escribirla. Bueno, ya me voy a atrever a leerlo, que me encanta, por otra parte, y es un honor que me permitas. Estamos ya casi terminando esta conversación con el poeta Carlos Pintado. Este es el poema, por supuesto, del que él estaba hablando recién. Se llama La Belleza. De nuevo amo y no amo, y delirio y no deliro. Ana Creonte. La belleza que pasa como el sueño, fugaz, inabarcable, sin destino. Se detiene un instante sobre el labio, descubre la mirada o el cabello. Vuelve en oro la sombra, los ocasos, una frase de amor, un cuerpo amado, una rosa que enciende las tinieblas. Termínalo tú, Carlos, un fuego. Un fuego que desciende de la noche, un alba silenciosa y alejana, un parque en donde estamos tan unidos, una calle de Roma o Inglaterra, una muchacha o un muchacho que me aguarda, y este verso que escribo ya sin suerte, la belleza que pasa como el sueño. Creo que mucho mejor. No, no, que va, que va. Tú lees muy bien. Carlos, ¿cómo se puede, gente que tal vez no te conocía o no había visto tu nombre, cómo pueden ubicarte, además de lo típico, buscar en Google, en Internet, hay algún blog, algún site, tu página de Facebook, ¿verdad? Tengo una página de Facebook, que el, que el, tengo dos páginas de Facebook, una, bueno, la mía y la otra de Carlos Pintado, actor, o sea que también pueden buscarla, y hay poemas, hay videos, hay entrevistas, fotos y todo. Internet, en las librerías, en tener un poco el umbral. Mucha suerte en los proyectos que vienen, en los del teatro también. Gracias. Gracias. No, gracias a ti. Gracias por ver. Señores y señoras, ha sido una nueva emisión de No es lo Mismo, los espero el próximo domingo a las 7 de la tarde. Gracias. No es lo mismo aparentar, estar sentado entre la gente, dar algo de ti y hacer un mundo diferente.